Música ¡Muy bien! Frota tus manos por arriba y luego por debajo Frota las palmas, frota los dedos, frota las puntas en varias direcciones Si te lavas bien las manos, muchos virus evitamos Yo me lavo las manos, coronavirus de espanto Lávate las manos mientras cantas, lleva a Luna y ven te acompañan ¿Y cuándo nos debemos lavar? Antes de tocarte la cara, luego de toser o estornudar Antes y después de comer, después de ir al baño hay que lavarse bien Después de tirar la basura, después de abrir alguna puerta Después de estar con mucha gente, lávate bien las manos siempre ¡Hola chicos! ¡Bienvenidos a nuestro devocional número 40! ¡Luca! ¿Qué? ¿Luca sos inteligente? ¿Cuánto es mí un gigante? Sí, como más de 3 metros Uy, es más grande que mi papá ¡Piper! ¡Piper, siento que hubo un gigante en la Biblia! ¡Sí! ¿Quieren que les cuente? Hoy voy a contarte y algo muy importante No cuenta la Biblia, es algo fascinante Te vamos a hablar de un pequeño como tú ¿Cómo yo? Te vamos a hablar de un pequeño como tú ¡Uy, qué bueno! Se trata de David cuando enfrentó al gigante Tenía una onda que no era nada grande Pero muy grande era su fe David haciendo su, con su onda le hizo caer David le hizo a su onda A su fe le puso onda David le hizo a su onda A su fe le puso onda Y al gigante lo derrumbó ¿En serio? ¿Se cayó? Vos también podés ponerle onda a su fe A todos los gigantes podés ser caer Y como David tú te animas a creer Y como David tú te animas a creer ¡Uy, qué bueno! Su, su, la Biblia hizo a su onda Su, su, a su fe le puso onda Su, su, la Biblia hizo a su onda Su, su, a su fe le puso onda Su, su, y al gigante lo derrumbó Su, su, la Biblia hizo a su onda Su, su, a su fe le puso onda Su, su, la Biblia hizo a su onda Su, su, y a su fe le puso onda Su, su, y al gigante lo derrumbó ¿Es una onda? No sé, debe ser como una hondera ¿Una hondera qué? ¿Qué se llora? No sé Yo sí sé, mi papá me hizo una Son dos hilitos, un cuerito Por eso una piedrita Se su, su, y sale como un balaz Su, su, la Biblia hizo a su onda Su, su, a su fe le puso onda Su, su, la Biblia hizo a su onda Su, 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 a su fe le puso onda Su, 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 y al gigante lo derrumbó ¿Te imaginas? ¿Te imaginas lo grande que debe ser un gigante? ¡Sí, tres metros! ¡Más de más metros! ¡Más de tres metros! ¡Sí, y la ve chiquito! ¡Ay, yo me tengo miedo! ¡Qué chiquito era David! ¿Te imaginas que el gigante a David se le cayó encima? ¡No, eso no está escrito en la Biblia! ¡Ah, bueno! Seguro que cuando se cayó hizo ¡Pum! A mí me da miedo, yo me voy con mi mamá ¡Yo con mi papá! ¡Hay que tener fe como David! ¡Aguante David! ¡Sí, y el gigante lo derrumbó! 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 Ahora bien, una historia desde Chiriquí Hola mis amiguitos de MTCQ de nivel nacional Estamos con ustedes en el segmento del devocional Cuéntame una historia En el pueblo de Belén En el pueblo de Belén vivía un hombre ya muy anciano con sus ocho hijos llamado Isai El hijo menor de todos, como era de costumbre en esos tiempos, se les daba la tarea pastoril Este hijo menor llamado David era obediente, responsable y valiente Él cuidaba las ovejas de su padre Sin quejarse y con mucha alegría y valentía Él las defendía de leones y osos Y todas las fieras que las acechaban todos los días Siempre arriesgaba su vida por ellas, siendo muy hábil en defenderlas Él también, en los momentos de descanso, tocaba el arpa y cantaba salmos dedicados a su padre A Dios le agradó tanto David que envió al profeta Samuel para que ungiera a uno de los hijos de Isaí como rey Pues el rey de esa nación no era obediente a Dios Ese rey se llamaba Saúl Dios le había descalificado de este importante cargo Samuel hizo lo que Dios le había mandado y fue a la casa de Isaí para ungir al futuro rey de Israel El señor Isaí hizo pasar a sus siete hijos ante el profeta Pero Dios no escogió a ninguno de ellos Entonces Samuel le preguntó a Isaí si no tenía otro hijo Y él le dijo que sí, el menor de todos, que estaba cuidando las ovejas Isaí mandó llamar a David y lo trajeron ante el profeta Dios le confirmó al profeta Samuel que ese era el que él había escogido para ser ungido como rey Y el profeta Samuel lo ungió a David como rey de Israel Los hermanos de David eran soldados del ejército de Saúl También un tiempo después su padre le dijo a David que tomara pan, leche y granos Y les llevara a sus hermanos que estaban en el campo de batalla Y mirara si estaban bien y trajera prendas de ellos David como era un joven obediente Fue a hacer lo que su padre le ordenó Porque siempre él ayudaba a su padre en todo Al llegar David al campamento Escuchó a un hombre insultar al ejército de Dios Ese hombre era un gigante llamado Goliat Decía muchos improperios contra el ejército de Dios David se armó de valor y le pidió al rey que él quería pelear contra el filisteo Porque Dios lo iba a ayudar a vencerlo David valientemente enfrentó al gigante Luego que el rey Saúl le dio la orden de serlo Con tres piedrecitas y una onda David mató al gigante con una de esas piedrecitas Le dio en la frente y el gigante cayó desplomado muerto Y David le cortó la cabeza El pueblo festejó la victoria que Dios le había entregado a Israel Le había dado la valentía a David para matar a aquel gigante Porque David era un joven obediente Responsable Y que nunca se quejaba cuando su padre lo enviaba a hacer una tarea Por eso Dios le respaldó con una victoria tan poderosa Sobre aquel gigante ¿Qué tal chicos? Hoy nos encontramos aquí en este nuevo segmento Conociendo personajes Y hoy vamos a entrevistar un personaje muy conocido por todos nosotros Nada más y nada menos que a ¡David! Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Ok, vamos a hacerle una serie de preguntas a David Para conocer todo lo que tú hiciste hace un tiempo atrás Que a cada uno de nosotros nos llamó mucho la atención que tú hiciste ¿Ok? Y cuántos hermanos ustedes eran para que los niños que nos están viendo a través de esa cámara Puedan conocerte aún mejor? Bueno, somos ocho hermanos Pero lastimosamente soy el menor Ok Ok, de tus ocho hermanos, tú eres el más pequeño ¿A qué se dedicaban tú y tus hermanos? Bueno, yo me dedicaba a cuidar ovejas Y mis hermanos hacían otras labores Ah, ok Eh, pues Ok, entonces me imagino que donde ustedes vivían Era como especie de donofito porque tenían ovejas, me dijiste Y a la hora de que alguna bestia se quería comer a las ovejitas ¿Tú qué hacías? Yo cuidaba a mis ovejas de cualquier león, cualquier fiera que se acercaba Y sobre todo, las cuidaba con mi propia vida O sea, tú arriesgabas tu vida para salvarla Por ellas Oh, muy interesante, es muy interesante Y... En los momentos que tú no cuidabas ovejas Porque yo me imagino que tú cierto tiempo Estabas cuidando tus ovejas Tus hermanos hacían otras labores Entonces, en ese lapso de que tú no hacías nada ¿A qué te dedicabas entonces? Yo me dedicaba a tocar el arpa y a cantar salmos a Dios Oh, wow O sea, que si cantaba salmos quiere decir que todos esos libros que están escritos en la Biblia En salmos, todos escribió David Entonces, ustedes pueden buscarlo en el libro de salmos en sus Biblias Y para que vayan como aprendiendo más de lo que él hizo en tiempo atrás En su historia Entonces, es muy importante lo que él acaba de decir Porque debemos tomar en cuenta Que en nuestro tiempo libre Dediquemos unos segundos, unos minutos En cantar alabanzas al Señor Y eso es lo que te dedicabas Te encantaba cantar al Señor Ok, entonces Hay una historia muy particular Que muchos de nosotros conocemos Y es la historia en la que derrotaste a Goliat Cuéntanos a ver Cómo tú hiciste para derrotar a ese gigante Porque era grandísimo Y tú eras sumamente pequeño Entonces, cuéntanos a nuestros amigos Cómo tú derrotaste a Goliat Y antes que nos digas Nos cuentes cómo derrotaste al gigante Primero, quiero que nos digas a nosotros Y a los niños que nos están viendo A la hora de que tuviste a ese gigante ¿Sentiste miedo? Claro, yo sentí mucho miedo Pero me agarré de valentía Y sobre todo cuando el gigante Iba pasando por el campo Yo decidí ir a hablar con Saúl Entonces Saúl me dijo Que yo no podía derrotar al gigante Pero yo le dije que sí lo podía Él me puso una armadura Pero esa armadura estaba bien grande Yo era muy pequeño Después de eso Fui al río Agarré cinco piedras De esas cinco piedras Una La puse en mi onda La lancé Y le vi en la frente al gigante En ese momento El gigante cayó Pero todo eso Lo hice en el nombre de Jesús Oh guau Yo me imagino que cuando ese gigante cayó Eso fue un estruendo total Porque él era muy grande Más su armadura Más su lance Y todo lo demás Y qué le dirías a los niños Que nos están viendo Para motivarlos Qué les dirías a ellos Mire yo tengo un tremendo mensaje aquí corto Y aunque sean pequeños Nunca duden del poder de Dios Aunque ustedes estén pasando por problemas Dificultades Errores Batallas Nunca se olviden De que Dios Está a su lado Y si tienen a Dios Con él vencerán Así es Y es muy cierto Lo que David nos acaba de decir Y espero que ustedes Lo atensoren En sus corazoncitos Y es que el gigante Representa los problemas Las circunstancias Todo lo malo Que nos atraviesa En nuestras vidas Pero debemos estar confiados Como él confió En que él iba Él iba sin armas Él iba solamente con Me dijiste Con la onda Y una piedra Entonces Al lado de las armas Que tenía Goliat Era súper pequeño Pero Pero él iba Acompañado de un arma Súper más grande Que era Dios Que iba de tu lado Y bueno Esto ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado Nuestra entrevista Con nuestro hermano David Que vino de tan lejos Que ahora tiene que regresar En caballo Hasta su casa Y pues Que ustedes lo hayan gozado Los queremos muchísimo Y nos vemos en la próxima Chao Hola amiguitos Bienvenidos Y su devoción A excelente Explícamelo Tú Aquí tenemos A los niños de MTC Kids Kitré Ellos son Ellos son Yeshia Chet Luis Mar Lía Elim Oscar Guadalupe Hoy ellos van a estar Explicando el personaje De David A ver ¿Quién quiere ser primero? Yo 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 A ver Vamos a comenzar Con Yeshia A ver Explícale Tú a esos niños Que te están viendo ¿Quién es David? David es un cuidador De ovejas Ajá David era cuidador De ovejas ¿A qué? Se portaba Se portaba muy bien ¿Y crees? Ajá A David le gustaba Trabajar Por allá arriba Vamos a donde Luis Mar Explícale Todos ellos ¿Quién era David? David era un niño Obediente Que es obediente Que se les casa A nuestros padres Ajá Eh Ya Ok Hay que obedecer A nuestros padres A ver Por acá Elín David Era una persona Trabajadora Ajá Hay que ser como David Y hacerle caso A A A nuestros padres Y David era Temeroso Medioso Ajá Hay que obedecer A todos nuestros padres Hay que ser como David Obediente A ver Oscar Eh David Era Muy bien portado Trabajaba en ladranja Cuidando a sus ovejas Ajá Tienen que portarse bien Y hacer todo lo que le dieran sus padres Así es Hay que obedecer a los padres Como David lo hacía Que el padre lo mandó A cuidar las ovejas Y él era responsable ¿Quién? David era un joven Obediente Y hacía todas las cosas Que Dios Y su padre Le mandaba Ajá Y a ver Guadalupe Pablo Obediente Ajá Bien Y así como le explicaron Tú esto Niño Debemos de trabajar Como David Sea o bien ¿Quién te fue el segmento? ¿Explicamelo? Tú Chao Chao Hola niños Bienvenidos al segmento Si lo sabes Dilo Para hoy Vamos a realizar La siguiente dinámica Para la dinámica de hoy Vamos Va a consistir En que ellos Soprarán un globo Y con este globo Van a A empujar Los vasos Hasta acá Y luego El ganador Deberá responder La pregunta Del día de hoy A ver chicos Vamos En sus marcas Listos Y Ya A ver ¿Quién logra tumbar Todos los vasos? A ver ¿Quién logra tumbar Todos los vasos? A ver A ver A ver A ver ¿Quién logra tumbar Todos los vasos? Vamos 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 ¿Quién logra tumbar Faltas? Ganó Saíd Exactamente Ganó Saíd A ver Saíd ¿Cómo se llama La lección Del día de hoy? Pequeños Sí Perezosos No Pequeños Sí Perezosos No Ok Perfecto Y vamos a continuar Entonces con las siguientes preguntas A ver Vamos El siguiente equipo Rapidito 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 Y vamos aquí Y vamos aquí El siguiente Los siguientes A ver ¿Quiénes van? A ver A ver A ver Y lo ponemos Vamos En sus marcas Anthony ¿Preparado? Sí Soplando el globo En sus marcas Listos Y Ya A ver ¿Quién logra tumbar Todos los vasos? Vamos 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 Falta uno Anthony Falta uno Vamos Vamos Y ganó Anthony A ver Anthony ¿Cómo se llama El personaje de hoy? David David Y los niños Pueden tener responsabilidades Como David Sí ¿Qué pueden hacer? Limpiar la casa Ajá Fregar Ajá Y barrer Wow Perfecto Y tenemos un equipo Que quedó A ver Empate Quedaron empate Pero todos son ganadores Así que en sus casas También pueden participar Y aprender más De esta enseñanza Bendición ¿Qué pasa hijo? No encuentro mi avión Mmm Ya veo por qué ¿Sabes lo que podría ayudarte? ¿Qué? Pues la limpieza Y el orden Jehová tiene todo en su lugar ¿Qué? Piensa en los planetas Siempre se están moviendo Pero Jehová los mantiene en sus órbitas Y por eso nunca chocan Y fíjate en la gente Aunque por fuera somos diferentes Por dentro está todo en su lugar El corazón Los pulmones Imagínate si los ojos estuvieran debajo de los pies Jehová hasta mantiene limpios a los animales Mira los pececitos Están limpiando al hipopótamo Y el pájaro está ayudando Ojalá los animales me ayudaran a mí Y a mí también Pero por eso Jehová nos dio las manos Para ayudarnos Si guardas tus cosas Jehová se pondrá muy feliz Y quién sabe A lo mejor cuando termines Encuentras tu avión Encontré mi avión Genial Vámonos a jugar Un simple muchachito Que se llamaba David Un simple pastorcito Cuidaba su redil De un arroyito Cinco piedritas tomó Un simple muchachito Armado de valor Y una pequeña piedra En su onda colocó Una pequeña piedra Y la onda giró y giró Giró y giró Giró y giró y giró 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 Aquella piedrita Yo a volar Y el gigante se desplomó Un simple muchachito Que se llamaba David Un simple pastorcito Cuidaba su redil De un arroyito Cinco piedritas tomó Un simple muchachito Armado de valor Y una pequeña piedra En su onda colocó Una pequeña piedra Y la onda giró y giró Giró y giró Giró y giró Giró y giró Aquella piedrita Echó a volar Echó a volar Y el gigante se desplomó Giró y giró Giró y giró Giró y giró Aquella piedrita Echó a volar Echó a volar Y el gigante se desplomó David era un muchachito ¡Eso es el espaciado De la vida y giró Y el gigante se desplomó Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios Bien, gracias a Dios Bien, gracias a Dios Bien, gracias a Dios ¿Te gusta ver tu casa limpia? Sí ¿Quién la limpia? Mi mamá Mi abuela y mi mamá Mi mamá ¿Tú ayudas a hacer los oficios en tu hogar? Sí, a veces Sí, a veces Sí ¿Por qué? Porque mi mamá me manda Porque a mí me gusta Porque a mí me gusta Cuando te levantas de dormir ¿Arreglas tu cama? Sí, a veces Sí No Encontrado ¡Eh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡El guerrero David! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡El guerrero David! Dios escogió a un gran valiente Para que le adorara Era el pastor de un pequeño rebaño A Dios A Dios él cantaba Y sin tener temor Él protegía sus ovejas Y con la fuerza de Dios Él vencía muchas fieras El guerrero El guerrero David El guerrero David Con su fe el peleó Y la victoria a Dios le dio El guerrero El guerrero David Al gigante Él venció Y todo el pueblo liberó ¡Oh, oh, oh! El guerrero David El guerrero David Oh, oh, oh! El guerrero David Dios escogió a un gran valiente Para que le adorara, era el pastor de un pequeño rebaño A Dios él cantaba y sin tener temor él protegía sus ovejas Y con la fuerza de Dios él vencía muchas fieras El guerrero, el guerrero David con su fe el peleó y la victoria Dios le dio El guerrero, el guerrero David al gigante él venció y todo el pueblo liberó Oh, 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 oh el guerrero David Oh, 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 el guerrero David El guerrero, el guerrero David Con su fe él peleó y la victoria Dios le dio El guerrero, el guerrero David Al gigante él venció y todo el pueblo liberó Oh, 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 el guerrero David Oh, 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 el guerrero David Chicos hemos llegado al final, hasta la próxima Gracias por ver el video.